¡Aquí estamos! Hoy tenemos fútbol y del mejor que pueden encontrar Fernando Palomo y el matador Mario Quimpes Les saludamos desde esta cabina Prepárense para el Squad Battle ¡Aquí está! Pase para Sabelonzo ¡Esto es para ganarlo! ¡Ahí está! Temprano en el marcador apenas Latino Oribaldo Fernando Morientes Te lo toca Pedri ¡Y ahí cayó otro! ¡Dos seguidos se estiran la diferencia! ¡Aquí está! La definición es maravillosa Y no era nada fácil Porque la defensa apretaba Sin bolas Ahí va la pelota en el área ¡Burienta! Un disparo fuera Que deja temblando el arco Acá le puede pegar Hay rechazo Pero hay riesgo ¡Gol! El arquero primero Gran protagonista El Moro Morientes Pedri y el pase ¿Podrá aprovechar esta recuperación? ¡Y ahí entró! ¡Gol! 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 ¡Como para no gritarlo! ¡Gol! 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 hubieran ido a presionar allá donde estuvieron. Ahí gana muy bien, el duelo avanza. El centro lo quiere Holland. ¡Brillante tapadón! Un gran saludo a todos y bienvenidos sean. En este día nos toca disfrutar del partidazo de la jornada. Los saludan Mario Quimpes y Fernando Palomo. Ya la afición se prepara para el encuentro. Se enfrenta a Fauna. Tiro de esquina justo al corazón del área. ¡Se viene! ¡Al comenzamiento de esto! Emocionante apertura del partido. ¡Uno a cero! ¡Uno a cero! ¡Libre el camino a ver si marca! ¡Ahí está! ¡Se empató todo! La tiene Douglas Lewis. ¡Ojo que acá hay gol! ¡Gol! ¡Le con esto le vuelve el alma al cuerpo! ¡Ahí tiene con quien apoyarse! ¡La tribuna que le pide que le pegue! ¡La tiene Stagart! ¡Cayó otra vez el reempate! ¡Ahí está! ¡La tranquilidad en estos momentos! ¡Se terminó! ¡Se terminó! ¡Lo ganaron en penales! ¡Y la tranquilidad está! ¡No! 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 Hola, hola! ¿Cómo están? ¿Aquí estamos de nuevo para disfrutar de un día de fútbol? No se me ocurre mejor plan que este, les digo. Les saludamos con Mario Alberto Kempes. Soy Fernando Palomo. Estos dos equipos enfrentan a Varro en el área defensiva. El astro búlgaro Christos Stoichkov saldrá a jugar con Xavi Alonso en el mediocampo. ¡Muriente! ¡Le pegó! Y así como me gusta gritar gol con el café caliente aún. Ha llegado la hora de los cambios. ¡Se viene el gol! Este es el segundo que clava. Y ahí lo tienen ya en candidato para figura del partido. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!